¿Y tú piensas que lo has cambiado en algún momento? Bueno, al final eso yo no me paro a pensarlo. Al final, bueno, las compañeras también me lo dice el cuerpo técnico y yo lo que intento es, cada vez que salgo, dar un plus más al equipo. ¿Dónde es donde más te... en qué partido te has sentido más cómoda? Bueno, al final todos los partidos han sido bastante diferentes, pero bueno, cuando tuve la suerte de debutar contra Zambia estaba muy cómoda y al final pude ayudar al equipo con dos asistencias y luego el otro día contra Zambia tuve la oportunidad de casi meter un gol, pero bueno, al siguiente partido a ver si tengo suerte.